de los espectáculos en esta mañana de viernes. Gracias por estar con nosotros. Viernes ya fin de semana con un clima más que agradable. Y nosotros llegamos con la información de los famosos y lo que ocurrió anoche en la ciudad de Miami, Florida, con la entrega de premios Lo Nuestro. Estamos viendo justamente en pantalla y arrancamos con alfombra roja que obviamente nunca puede faltar en toda premiación de este estilo. Y bueno, no era la excepción. Ahí estamos viendo justamente parte de los famosos que pasaron por esta alfombra. Bueno, no era rojera, como que entre rosa. Sí, era más bien rosa, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos viendo justamente aparte de los famosos que desfilaron. David Isbal, el cantante español que cantó al inicio con justamente este hombre que estamos viendo en pantalla, Cristiano Dal, Paulina Ruyo, que llegó con toda la familia totalmente. Ahí estamos viendo también a Lele Pons, Laura Pausini, quien estuvo desde Italia, dando su número pues que presentó justamente en esa programación Grupo Firme. Angeliquita Vale, que también la veíamos por ahí. Ahí está otra vez David Bisbal con su esposa ya bastante elegante, listos en esa alfombra. Estamos viendo a Gabriel Soto también, Irina Baeva, a muchos de los famosos que hicieron acto de presencia. Yuri, que fue una de las conductoras justamente de esta velada, junto a Gabriel Soto. Estuvo también por ahí David Bisbal y también Alejandra Espinosa. Fueron los cuatro, pues en este caso, conductores de esta ceremonia que tuvo de todo. La chica dorada era de las primeras en llegar a esta pasarela donde posaba para todos los lentes de los fotógrafos que se encontraban en este lugar. Y como le menciono, llegó bien acompañado por sus hijos, veía también su mamá. Todo mundo acompañó a la chica dorada, quien en esta noche fue la homenajeada a la larga trayectoria. Camilo también con Eva Luna ahí justamente ya felices y a punto ya de convertirse en papá por primera vez. Y mire, ahí estamos viendo a Cristian Nodal, que por cierto, Cristian Nodal no hizo la alfombra, no desfiló, él solamente entró por la puerta trasera, dio una sola entrevista a Univision punto com y se dijo en esta entrevista no se me puede preguntar nada de Belinda porque si no patitas para qué las quiero y me voy. Y así fue, no se le hizo ningún tipo de cuestionamiento, ningún otro reportero de Univision y por supuesto menos de los que estaban invitados, estuvieron pues cerca del cantante, ya sabe, para hacer este tipo de cuestionamientos que cualquier reportero lo hubiéramos hecho, sí, la situación con Belinda, no, la información y las preguntas fueron exclusivamente de su carrera. Bueno, así la alfombra roja, pero después de ello nos fuimos a la ceremonia, que es justamente la premiación que ahora vamos a ver en pantalla, porque también después de ver ese desfile de las celebridades luciendo sus mejores outfits, llegaron a este escenario donde pues bueno, ya empezó la ceremonia, la premiación, también los números musicales, la apertura bastante especial y bastante bueno, la verdad, estuvo a cargo de varios artistas como estamos viendo en pantalla, Cristian Nodal, estuvo Camilo, estuvo David Bismal, estuvo también por ejemplo, ¿quién más estuvo? Es que estuvieron muchos, 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 Ángel Aguilar, también que fue parte de este número, a don Vicente Fernández Cone, se abrieron y estuvieron dándolo todo, la verdad, sí fue bastante bueno, un número pues producido por Pepe Aguilar, ahí estamos viendo también a los chicos de Grupo Firme, quienes fueron parte de este homenaje a Vicente Fernández, así arrancaba la noche, después llegaron las premiaciones, Nati, Natasha, CNCO, estamos viendo en pantalla, Lale Pons también con un playback pésimo, pero ahí estaba Ángel Aguilar recibiendo ahí también artista femenina, de verdad, Ángel Aguilar hay que reconocerlo, lo está haciendo espectacular, lo está haciendo a lo grande, ayer fue de las pocas que cantó en vivo y qué manera de cantar de esta chamaca, sin ningún tipo de esfuerzo se ve y alcanza unas notas impresionantes y de verdad, también lo de César, César, como se dice, ayer o al menos la toma fue lo que nos permitió ver, fue la única que logró una ovación de todos los presentes ahí de pie, justamente Ángel Aguilar en su interpretación individual, ahí estamos viendo su papá Pepe Aguilar con el fantasma, oigan, este momento también muy especial Farruko, mucha gente no sabe todavía que hace unas semanas Farruko dio de qué hablar, sí, este famoso reguetonero, ¿por qué dio de qué hablar? Por la situación de que de repente en un concierto que estaba dando en los Estados Unidos no avisó y empezó a predicar la palabra y también estuvo cantando temas cristianos, eso hace algunas semanas tanto le generó comentarios buenos también como críticas y la verdad es que sacó de onda a medio mundo porque no lo esperábamos y bueno, pues esa semana ha sido de tremendos cambios para él porque se declaró que ahora es cristiano, que ha cambiado pues el rumbo que llevaba su vida anoche, también fue muy especial su participación, al final también estuvo dando algunas palabras, dijo no me estoy despidiendo, solamente le estoy dando la bienvenida a esta transición de mi vida, la verdad tremendo speech que dio el día de ayer Farruko, por lo cual fue aplaudido. Tenemos declaraciones de Paulina Rubio y justamente de Farruko, los dos festejados, los dos premiados, pues de manera especial Paulina por su larga trayectoria y también Farruko por ser pues bastante influyente dentro de su género, que por cierto, Paulina Rubio después de su presentación, todos decíamos, ¿qué pasó? ¿por qué no la dejaron hablar? El homenajeaba de la noche, yo estaba la verdad un poco indignado, no, lo que pasa es que a Paulina Rubio como le dieron un micrófono de utilería, pues al final de cuentas al final cuando terminó no podía aprender eso, no podían conectarlo porque no había ningún tipo de señal, hasta más adelante le dieron la oportunidad de platicar, de agradecer su premio y así lo dijo. Quiero agradecer a todos, la verdad, a todos los fans, muchas gracias, me siento parte de su vida. Mamá, I love you, I love you mom, gracias por todo lo que me has dado, a los papás de los niños y sobre todo a todos ustedes. Se siente glorioso, gracias por tantos momentos lindos, no me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición a mi vida y van a conocer el mejor Farruko que hayan visto. Ahí estaban justamente las declaraciones de Farruko, solamente estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko y Paulina ya lo escucharon, estaba tan contenta que hasta saludos le mandó a los papás de sus hijos con los cuales siempre vivía de pleito, ayer los estuvimos etiquetando, oigan, vieron las historias, están muy en pendiente, tanto Gerardo Basúa como Nicolás Colate y bueno, pues les mandó saludos justamente agradeciendo mucho de ser en redes sociales, sí, como ya va a iniciar su gira, ya anda de buenos porque va a necesitar quien le cuide y los chamacos porque no los va a poder cargar, eso es ya en redes sociales, pero bueno, así Paulina Rubio y Farruko ayer los pues homenajeados en la noche de premios Lo Nuestro. Vamos a cambiar completamente información y vámonos pues al tema de lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, este conflicto bélico que bueno desde el día de ayer ha dado mucho de qué hablar, sabemos que involucra a todo mundo, obviamente la política, la nota internacional, el deporte y el espectáculo no se queda fuera. Ayer hablábamos de los famosos que se pronunciaban a través de las redes sociales, pues obviamente rechazando este conflicto que desde las últimas horas ha dado mucho de qué hablar y que tristemente hoy ya lleva una gran cantidad de personas y vida. Pues bueno, el día de ayer, Javier Bardem, este actor español y muy reconocido y tremendamente famoso en todo el mundo, fue a ser parte de esta protesta que estamos viendo en pantalla en Madrid, a las afueras de la embajada rusa, donde bueno, pues mucha gente llegó con pancartas de no a la guerra, alto a la guerra y dando diferentes consignas justamente en contra de esta situación que se vive allá en Ucrania. Ahí lo estamos viendo, estuvo durante algunas horas, obviamente por ser la figura que es, fue pues quien tuvo más peso con los medios de comunicación, lo estuvieron entrevistando y dio su punto de vista, sus palabras, respecto a este conflicto que se vive entre Ucrania y Rusia. Bueno, mostrar mi apoyo a en este caso al pueblo ucraniano y hacer un llamamiento personal a que se pueda, a que estemos a la altura de de recepción y de cuidado de la gran ola de refugiados que se avecina con este conflicto, ¿no? Las víctimas son siempre las mismas, sino más débiles, los niños, los ancianos, las mujeres, los hombres, los civiles, que son los que sufren estas consecuencias. Putin es una persona que a mi juicio tiene un pensamiento muy ultranacionalista, muy imperialista, casi zarista, de una Rusia que se cree con derecho de poder invadir cualquier, anexionar cualquier país. Bueno, ahí están las declaraciones del actor español, quien también era criticado en sociales, porque muchos lo señalaban, que hay problemas en Madrid o en España en los cuales no vaya a ser protesta, pero sí, en estos total nunca nos tienen de acuerdo. Así la situación. Y bueno, pues ayer también Sean Penn, otro actor hollywoodense, pues anunciaba que está en Ucrania haciendo un documental de este conflicto que se está llevando a cabo. En la información de los espectáculos, lo dejamos bien informado, que tenga un excelente fin de semana. Nosotros regresamos la próxima semana con más de los famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!